Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, hoy 28 de marzo del 2021. Luis Arce, encontramos una Bolivia en quiebra, pero medidas de reactivación ya se ven reflejadas en los bolsillos. En entrevista con Carmen, el presidente de Bolivia, Luis Arce, explica que su llegada al Ejecutivo encontró un país quebrado en materia económica. Arce hace un breve resumen de las gestiones que ya realiza en equipo para lograr su reactivación económica efectiva y, según él, ya hay éxito en su implementación. Luis Arce, vamos a lograr la coordinación de Bolivia para cumplir con vacunación. Explica en entrevista cómo se hará la coordinación entre distintos niveles de gobierno para enfrentar una crisis como la pandemia. También habla sobre el caso de Janine Añez y muchas más cosas. Este video se va a partir en dos partes, así que pues esta es la primera parte. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. No olviden compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Una visita en donde los dos mandatarios han hecho definiciones políticas respecto a lo sucedido en Bolivia y de alguna manera estamos frente a una especie de restablecimiento de la normalidad diplomática. Hoy ya el presidente nos dirá cuál es el estado de las cosas precisamente con motivo de esta visita. Bienvenido a CNN, presidente. Gracias por estar aquí, a este programa, al que ha estado en otras ocasiones, pero ahora ya como presidente en funciones. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Un gran saludo al programa. Bueno, efectivamente hoy día, en la reunión que hemos hecho con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos reiniciando nuestras relaciones diplomáticas bilaterales. Debemos lamentar que en el gobierno, durante el gobierno de facto, las relaciones entre Bolivia y México no han sido las mejores. Por el contrario, ha habido algunos abusos allá, tanto en la embajada como en la residencia de la embajadora, donde han sido rodeados por policías y todo ello que ya aquí en México conocen. Una reivindicación, por lo tanto, a todo lo que se ha estado haciendo allá, a nuestra propia embajadora, que ha regresado a Bolivia, felizmente, y que nos está permitiendo tener este tipo de reuniones con el presidente López Obrador, donde se han definido varias líneas de acción de hoy en adelante en nuestra agenda bilateral. Presidente, bueno, debo decir que ha llamado la atención este giro en relación a su discurso de toma de posesión, el discurso suyo de su vicepresidente, que tenía este tono de conciliación, de pacificación, de reconciliación casi, si me lo permite, y esto que fue un mensaje político y social en un primer momento, ahora para muchos se ha trastocado en una situación, para decirlo como lo he escuchado en unos analistas bolivianos críticos de usted, un acto vengativo. ¿Qué me diría respecto al estado de las cosas y a cómo algunos están interpretando su primera postura respecto a lo que hoy sucede, particularmente con el encarcelamiento de la señora Áñez? Nuestra postura no ha cambiado en absoluto, Carmen, con respecto a lo que nosotros proponíamos en campaña. En campaña hemos recogido los nueve departamentos, donde lo hemos dicho siempre, en todas las entrevistas que nos han hecho los medios locales allá, donde decíamos que hemos encontrado un pueblo con mucho dolor, con mucho dolor, y que nos pedía dos cosas, nos pedía recuperar la patria y justicia. Porque para entender lo que está sucediendo en Bolivia, donde escuchamos voces que solo salen de un lado a decir su verdad, su planteamiento, su punto de vista, muy particular, muy propio, es que dicen ellos que estamos generando violación de derechos humanos, que estamos yendo contra el debido proceso. Yo creo que hay que aclarar primero que el Gobierno Nacional no ha iniciado este juicio. Este es un juicio para la señora Áñez que viene ya de la legislatura anterior, que ha ido su curso normal, progresivo, el avance normal de los juicios que tenemos acá en nuestro país, y que por lo tanto lo único que se ha revelado ahí es que el avance de este juicio está permitiendo que la señora Áñez esté con un arresto preventivo. No solamente por este cargo, nosotros como Gobierno Nacional, de manera muy clara, no podemos permitir actos de corrupción que desde nuestro punto de vista tienen que ser investigados y bueno, la justicia es la que tiene que decir si habrá sanción o no al respecto. Hemos presentado varios temas que en eso sí el Gobierno Nacional ha presentado en contra de la señora Áñez y su gobierno. Temas como corrupción en Entel, en YPFB, la compra de respiradores con sobreprecios, el crédito del Fondo Monetario Internacional, en fin, una serie, hay compras de gases lagrimógenos, hay una serie de cosas que se han habido durante todo este tiempo. Nosotros no hemos cambiado, les repito, nuestro discurso, esto proviene de un juicio que viene de tiempo atrás, no es nuestro, y que por una parte nosotros también lo hemos dicho justicia. Justicia porque, Carmen, y esto es muy importante en el contexto de entender lo que está pasando en Bolivia. Entonces, nosotros no nos mueve en ningún momento ningún afán de odio, de venganza. Lo único que nosotros hemos planteado, y lo decimos con claridad, lo hemos dicho en la campaña, y lo decimos ahora con claridad, Carmen, es que a nosotros nos mueve el afán de justicia para el pueblo golellano. Justicia porque no puede ser que alguien instruya a apretar el gatillo a los militares y ahora quieran desentenderse de la situación, y cuando eso sucede, está violándose derechos humanos, está violándose debidos procesos inexistentes. Esos son argumentos simplemente por eludir a la norma legal. No hemos cambiado, por lo tanto, nuestro planteamiento, justicia es lo que queremos, no es ni odio ni venganza. Lo único que queremos es que avancen, avance la justicia en el país para que se esclare, es que hayan estos hechos, que repito una vez más, porque lo voy a repetir, porque los medios de comunicación que usted y los opinadores que usted ha consultado nunca van a hablar de los 36 muertos, tanto en Sacaba, en Cochabamba, como en Secata, en la ciudad de La Paz, y otros, hay en Guayán, en La Paz también, hay otros muertos también en Norte, en Ciudad de Montero, en fin, son varios casos que realmente deben ser investigados y esclarecidos por bien de las familias en Bolivia, Carmen. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!